¡Suscríbete! Ya nos suenan callecitas, todas las llenas de amor Que alegraban por las noches, los balcones y el parón Y la luna que contigo miramos con emoción Se ha ocultado tras la luna, para no ver mi dolor Te pregunto callecita, ¿qué pasó con los amores? De esa linda muchachita, que robó mis ilusiones Te pregunto callecita, si muy lejos se ha marchado O ha partido para siempre, o de mí se habrá olvidado Ya no tienes como al daño, robadores misereros Por tus sendas ya no cruzan, los arrieros, los viajeros Hoy te veo callecita, tan desierta de ilusiones Porque el paso de los años, se robó tus emociones Te pregunto callecita, ¿qué pasó con los amores? De esa linda muchachita, que robó mis ilusiones Te pregunto callecita, si muy lejos se ha marchado O ha partido para siempre, o de mí se habrá olvidado O ha partido para siempre, o de mí se habrá olvidado